Queridos partícipes, hoy queremos mostraros en detalle un sesgo muy relevante a la hora de invertir. Me estoy refiriendo al sesgo de retrospectiva. ¿Lo conocéis? ¿Quién de nosotros no ha dicho alguna vez eso de te lo dije, se veía venir, esto fue algo que todos podíamos esperar, lo supe desde el principio? ¿Te suenan estas afirmaciones? Pues bien, todas corresponden a este sesgo. ¿Pero por qué en ocasiones caemos en manos de este sesgo? Si observáis, se produce porque tendemos a racionalizar y dar explicaciones a posteriori de una situación que ya ha tenido lugar. Consideramos que era algo muy previsible que pasara cuando realmente no. No era tan certero en el momento del suceso. Otra de las explicaciones de este sesgo está relacionada con la creencia de que la situación era inevitable. Por ejemplo, la caída de esa acción tenía que ocurrir. Otro de los ejemplos más recientes en los que poder observar este sesgo ha sido durante la pandemia del COVID-19, donde nos resultaba inexplicable la situación mientras sucedía. Y meses más tarde, el proceso cognitivo nos hace racionalizar y dar una explicación lógica o de convencimiento sobre que dicho suceso se veía venir y que además teníamos la capacidad de predecirlo. Es exactamente lo mismo que sucedió en 2008 con la burbuja inmobiliaria. ¿Lo recordáis? No os sorprendáis, es muy común. Este sesgo cognitivo sucede cuando una vez que sabemos lo que ha ocurrido, tendemos a modificar el recuerdo de la opinión previa a que ocurrieran los hechos, en favor siempre del resultado final. Está estrechamente relacionado con el proceso de memoria, cuando las personas, una vez que conocen el resultado final, modifican su recuerdo al pensar que siempre suprieron lo que iba a ocurrir. Esto se observa fácilmente cuando, por ejemplo, se registran predicciones de individuos y luego el resultado es que, objetivamente, nadie había acertado el resultado antes de conocerlo. Se crea un falso recuerdo en el que los individuos piensan que sabían la solución antes de que esta ocurriera. Por eso, el sesgo de retrospectiva crea una memoria distorsionada en la que los individuos creen que siempre supieron lo que iba a ocurrir. Eso es lo que en psicología también llamamos profecia autocumplida. Hablemos, por tanto, de un proceso que nos hace estar condicionados por el conocimiento posterior. Pero ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto en el mundo de las finanzas? Nos lo cuenta Verónica Hiera, del equipo de relación con inversores de Cobas. Atentos. Es muy fácil sobreestimar cuando se sabe lo que finalmente ha ocurrido, que el evento era previsible, cuando en realidad no tiene por qué ser así. No importa, al final tendremos siempre la tendencia a modificar el recuerdo de la opinión previa a que ocurriera el suceso, en favor, por supuesto, del resultado final. Sin embargo, esa percepción de evitabilidad o predictibilidad está sesgada, es falsa y está desproporcionadamente aumentada. ¿Por qué? Pues porque antes del evento jamás hubiéramos pensado que podríamos haberlo evitado o anticipado. O si lo hubiésemos pensado, nunca hubiera sido en un grado tan elevado. Lo más probable es que antes de que ocurriera el evento no tuviésemos ese pensamiento al respecto y justo por eso hablamos de un sesgo, porque aparece cuando se materializa el suceso haciéndonos pensar que lo podríamos haber visto venir. No solo se trata de un problema de distorsión de nuestra memoria, sino que el sesgo retrospectivo también puede afectar al futuro, pues puede alimentar una confianza fundamentada en hechos distorsionados. Por lo tanto, el inversor puede pensar que tiene mayor capacidad de control de la que en realidad tiene. Los inversores deben tener cuidado al evaluar cómo los eventos pasados afectan al mercado actual, especialmente al considerar su propia capacidad de predecir cómo los eventos actuales podrán afectar sobre sus rentabilidades futuras. Es decir, mucho cuidado porque este sesgo nos puede impedir aprender de nuestros errores. Todos sabemos que la probabilidad de que suba el precio de las acciones de una empresa suele ser impredecible al menos en un determinado marco temporal. Pero si el inversor decide comprar las acciones y estas generan ganancias pronto, entonces aparece sesgo de retrospectiva. La decisión parece repentinamente muy clara y el inversor está orgulloso por sus conocimientos sobre la materia. Por el contrario, también nos podemos encontrar que el valor de una determinada reacción baje de forma repentina y los expertos lleguen a afirmar que era algo que se esperaba desde hace mucho tiempo. En ambos ejemplos podemos observar el gran impacto que tiene el sesgo de retrospectiva en los inversores. Este sesgo lo hemos podido ver muy presente en algunas ocasiones con la inversión en empresas cíclicas. Y es que el error más grave que podemos sufrir con el ciclo es intentar predecir el momento justo del cambio. Una pretensión inútil que supone una importante pérdida de tiempo. A posteriori, muchos podrán pensar que habrían sido capaces de anticipar que era el momento de entrada y que la recuperación del sector era obvia. Pero la realidad es que empezar a comprar compañías de un determinado sector en el punto más bajo del ciclo es utópico. Debemos centrar nuestros esfuerzos en soportar estoicamente las caídas. Pues obviamente nunca empezaremos a comprar en el punto más bajo del ciclo. Siempre lo haremos antes. La clave es continuar comprando durante toda la caída, pues los mejores resultados se obtienen con las últimas inversiones y si nuestro análisis es correcto, el tiempo nos dará la razón. Por lo tanto, lo importante será no perder el rumbo y no pretender anticipar el comportamiento de los mercados a corto plazo, sino la evolución a largo de los activos que nos interesan. Ahora bien, la pregunta que podemos hacernos es ¿cómo combatirlo? Hablamos de un sesgo que es más habitual de lo que pensamos y para poder combatirlo es importante evitar el ruido mediático. Las nuevas noticias o informaciones que nos llegan a través de los medios digitales alteran inconscientemente el conocimiento y los recuerdos previos sobre un tema en concreto y esto hace que lo confirmemos en base a nuestros propios valores y creencias. Además, las investigaciones muestran que los individuos siguen pensando que ya conocían la respuesta aun cuando se les muestre resultado. La única manera encontrada para reducir este sesgo es haciéndoles decir todas las posibles hipótesis que consideran correctas. De esta forma se induce a que el individuo dure de todas las posibilidades que no ha acertado. Esto nos ayudará no a eliminarlo, pero sí a reducirlo. Por tanto, como inversor te recomendamos contrastar, sopesar los datos de la información que recibes para ser consciente de que tomas tus decisiones de la forma más objetiva posible. Confiamos en que seas más consciente de este sesgo de retrospectiva y que te ayude a partir de ahora en tus inversiones y también, por qué no, en tu toma de decisiones. Un saludo y nos vemos próximamente con un nuevo sesgo.